En estos momentos ya estamos en la cima del Cerro San Cristóbal, justo al frente de la cruz como tal. Vemos a las personas rezando ya en este momento de regocijo, en este momento de reflexión. Y es por eso que estamos optando por no preguntar tanto ahora, porque es un momento de fe, un momento de encuentro con Dios. Otras personas vienen seguramente también con fines más turísticos, pero el aura de este espacio, la fe que se siente aquí, es impresionante. Y lo decimos de primera mano, estando en este punto. Recordemos que estamos en el Viernes Santo y tradicionalmente aquí se hacía la escena de la crucifixión de Cristo. Una escena que en este año no se va a poder realizar debido a que la municipalidad del RIMAC no le ha conseguido el permiso a el famoso Cristo Cholo, el cual siempre hacía este recorrido hasta este punto. Esperemos que en los próximos años se pueda, pero las personas por su parte han intentado hacer esta ruta, esta vía dolorosa hasta llegar aquí, con este fuerte calor, dejando atrás de repente algunas dolencias o otro tipo de situaciones para poder darle las gracias al Señor. Señor, vemos también una persona mostrando su cruz y vamos a hacer una consulta en estos momentos. Maestro, muy buenos días. Coméntenos cuál ha sido el pedido que le ha hecho el Señor en estos momentos. Salud, amor y trabajo. ¿Usted cree que en estos momentos eso es lo que de repente escasea, de repente estamos viviendo en unos momentos bastante complicados, usted cree ello, y cree que de repente el Señor nos va a apoyar a futuro? Claro, pues el que cree en la cruz de Motupec es así, pero Él siempre nos da salud, amor y trabajo, es su creencia de cada persona. ¿Es la primera vez que usted viene aquí o es una tradición? Es una tradición de muchos años. ¿Desde niño o desde joven? Desde niño, desde niño. ¿Quién lo traía hasta aquí? Yo soy del norte y en el norte es la cruz, y de ahí este, y ahí yo vengo acá. Claro, es lo más cercano que tiene a su fe. Sí. ¿Su nombre, Señor? Luis Bravo. Muchísimas gracias, Señor Luis. Es una de las experiencias que tenemos aquí en este punto. La fe de las personas las cuales le piden al Señor, como lo ha dicho acá el maestro, fe, salud, trabajo, amor. Y es lo que también nosotros veíamos en la falda del cerro, ¿no? Entonces, esta información se la brindamos a usted para PB Radio 91.9, la radio con fe.